Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Peloto, una semana más aquí en Teleasturias, 10 y media de la noche como todos los martes en esta cadena en la que ponemos énfasis y el punto de mira en categorías inferiores del fútbol regional asturiano. Siempre tenemos esta ventana abierta al fútbol de tercera división, pero ya sabéis que en ocasiones también nos gusta poner el foco un poquitín más abajo, bajar de categorías y echar un vistazo. Lo hicimos a primeros de año, creo recordar, en el primer programa que teníamos en 2015, en este año, y ahora volvemos otra vez a bajar otra vez de categoría para ver cómo van esa segunda regional, esa primera regional y esa regional preferente. Teníamos aquí, por aquel entonces, creo recordar que representantes del Valsa en primera regional, del Rayo Carballín en regional preferente y también teníamos de segunda regional a representantes del Arenesco, que por cierto, también les mandamos saludos desde aquí a todos esos equipos y hoy tenemos con nosotros una nueva representación. Tengo aquí a mi izquierda, empiezo presentando a mi izquierda a Juanjo Cabanillas, entrenador de la Unión Comercial de Tudio Beguín y que, bueno, pues agradecemos que estés aquí como representante de la categoría regional preferente, Juanjo. Hola, buenas noches, el placer es mío. También tenemos con nosotros a Nacho Varela, jugador del Unión Popular del Angreo, del B, que está en segunda regional y que, bueno, pues nos ilustrará hoy, pues como ve un poquitín esa categoría tan extensa. Nacho, bienvenido, buenas noches. Muy buenas, Paco. Y con Nacho Varela y Juanjo Cabanillas y también con nuestro otro invitado, con Miguel Cañavero, que es presidente del Barcia Club de Fútbol, que está en primera regional, no se sabe si por mucho tiempo o por poco tiempo, de momento estáis ahí en la categoría, Miguel, no seas pesimista y bienvenido y buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues con los tres, con los tres vamos a ir andando. Ya sabéis que, bueno, que son tres categorías, pero hay diferentes grupos, por lo cual vamos a poner un poquitín cómo van las cosas en orden, empezando por la regional preferente y con Juanjo Cabanillas aquí que nos indicará cómo ve un poquitín esta categoría. A primera vista vemos al Rayo Carvallín que sigue en la primera plaza, seguido del Siero y del Colunga. Puestos, bueno, que todavía quedan por disputar partidos, pero hay ya cada vez menos margen de maniobra, Juanjo. Sí, evidentemente queda menos margen de maniobra, quedan ocho partidos y los tres equipos que has comentado están bien posicionados de cara a optar por el ascenso. Yo sumaría dos equipos más, en este caso, que son el San Martín y el Tineo, con opciones. Hasta esos cinco yo creo que está el abanico abierto y creo que todos, en más o menos medida, tienen opciones a ascender. Bueno, sorprende un poquitín ver, no sé si en qué medida, vosotros sois conocedores, lógicamente, las plantillas, cada equipo tiene sus limitaciones, pero yo veo por aquí, bueno, pues os sorprende un poquitín el ver a equipos como el Candás, que no logra meterse ahí en esa zona alta de la tabla, como el Luarca, que también quizás estuviera llamado a estar en esa zona de arriba de la tabla, y bueno, pues qué decir del Real Tapia, que acaba de descender de tercera división y lo ves ahí prácticamente peleándose, o sin prácticamente peleándose, pues no descender. Pues sí, yo creo que es generalizado, que es una categoría que premia la igualdad. La igualdad que se decide por pequeños detalles, que cualquier equipo, tanto del primero al último clasificado, hace daño, puede ganar cualquiera, y simplemente se decide en detalles, en pequeños detalles, realmente. En cuanto a vuestro equipo, pasasteis por, yo creo que tres fases distintas del campeonato, una en la que os costaba arrancar un poco al iniciarse la liga, después parece que fuisteis cogiendo la dinámica y fuisteis teniendo alguna que otra opción de meteros arriba, pero ahora estáis otra vez en una dinámica, no sé si negativa últimamente, pero sí que estáis más cerca de la zona baja de la tabla, con esos 34 puntos, tan solo cuatro por encima del Muros, que es el que cierra el descenso ahora mismo, y eso siempre mirando para arriba, con los equipos que pueden arrastrar. Evidentemente, lo que comentas es cierto. Somos un equipo, yo creo que esta temporada está marcada por rachas. Empezamos, como bien dices, pues quizás con una merma de muchos lesionados, con una plantilla amplia, pero con muchos lesionados, y que realmente nos afectó a la hora de elaborar el equipo desde la idea que teníamos de pretemporada al inicio. Nos costó arrancar, y es cierto que en otro tramo de temporada, pues, hicimos ocho partidos, creo recordar, sin perder, haciendo acciones de tres puntos, partidos de tres puntos, y partidos de empates, y nos metimos ahí, en esa pomada, digamos, de equipos que, evidentemente, quedando mucho, podían meterse arriba. Luego tuvimos otra fase, y creo que estamos haciendo muy buen fútbol, creo que es reconocido por casi todo el mundo de la categoría, todo el mundo de la categoría, quizás no tanta suerte con los resultados, y entramos en otra fase en la que realmente hicimos buenos resultados ante equipos, como bien dices, tipo Luarca, que estuvo la temporada pasada en tercera división, tipo Candás, que fuimos quien a vencerles, y, no sé, después de este parón por el tema de la huelga, que todos sabemos y demás, sí que es cierto que hemos entrado en una dinámica de resultados negativos, y que nos está costando salir, nos está costando salir, pero bueno, que creo que simplemente son rachas, y que espero que nos venga otra racha buena, y para ello estamos trabajando. ¿Achacasa a esta racha de resultados, achacasa algo que pueda haber influido dentro de la plantilla, tipo lesiones, tipo sancionados, o hay otras variables del fútbol que están fuera, y que, bueno, son imponderables, no puedes decir? Bueno, hay muchas variantes en el fútbol, cuando uno elabora una plantilla, yo creo que los 20 equipos salimos con la misma idea, todo el mundo quiere quedar campeón, ser el mejor, hacer las mejores plantillas, luego la competición va poniendo a cada uno en su sitio, pero sí que es verdad, es cierto que, bueno, hay fases determinadas durante la temporada, que hay momentos puntuales de cosas que deciden, y bueno, pues sí es verdad que nosotros hemos tenido una fase que nos costó mucho, que yo creo que ya fue un hándicap, arrancar, creo recordar, de 18 puntos, sacar dos, lo cual nos mermó mucho ya, a la hora de cuando hicimos muchos puntos, estábamos ahí, pero nos costó ese inicio, y luego sí que es verdad que, bueno, el fútbol es un factor cuando dicen, no creo en la suerte, yo creo en el trabajo, y creo en el compromiso de la gente, pero el fútbol también es un juego, y para mí tiene que haber, en determinados momentos, suerte, y yo creo que nosotros, en ese aspecto hubo partidos que fuimos claros dominadores, tuvimos innumerables ocasiones, que no las concretamos, y al contrario, pues también es acierto, aprovechó sus bazas, y nos venció, y tampoco hay más que decir, luego, a partir de ahí, pues evidentemente, yo creo que, que tenemos una buena plantilla, una buena plantilla, un buen grupo, pero al final tiene que entrar el balón, esto es impepinable. Es fútbol, sí. Y la última, Mister, antes de ir a la siguiente ronda, que no sé si lo dije antes, creo que no, pero tenemos un presidente, tenemos un Mister, y tenemos un jugador, que también, bueno, pues aparte de las categorías, también están un poquitín, las clases sociales diferenciadas, dentro de lo que es el fútbol, y la última contigo, Mister, el partido del domingo, bueno, lo mencionábamos antes, el Muros es el que está, ahora mismo, metido en el descenso, el Real Tapia marcaría la salvación, si no contamos el descenso, que pueda arrastrar el Marino, que bueno, que esperemos que se subsane, pues con otros ascensos, que pueda haber de categoría, pero ahora mismo, bueno, pues hay un partido, yo creo que trascendental, ¿no? El Muros, contra la Unión Comercial, de vuestro equipo. Sí, como dices, pues es un partido importante, porque nos jugamos cuatro puntos, no son solo tres, es el partido de hoy, ya ganamos 3-1, y bueno, vamos a este partido de vuelta, es otro partido distinto, porque cada partido es distinto, el Muros, pues otro equipo, que al principio salió, con unas expectativas de ascenso, con futbolistas, que han jugado, según una división B, jugadores, yo creo que conocidos, tipo Boli, que jugó en el caudal deportivo, en el gijo industrial, y demás, bueno, y yo creo que tienen una buena plantilla, y han estado todo el año metidos ahí, la cuestión es que ellos, si están acostumbrados, entrecomillado, a estar metidos ahí abajo, han vivido durante toda la temporada, en esa situación, y han jugado siempre con fuego, nosotros, el problema es que, entramos ahora, en una situación, que para nosotros es nueva, y lo único que esperamos, es que el equipo reaccione bien, y que todos, en una palabra, vayamos a competir ese partido, que es un campo, donde es peculiar, porque tiene unas, dimensiones, sobre todo, lo que es, a la hora de anchura, el campo es, demasiado pequeñito, demasiado estrecho, y donde, hay ese otro tipo de fútbol, que es, tan, digamos, bonito para la gente, para algunos, o tan importante, dominarlo, como el otro, el del toque, el de jugar, el de moverse, el de circular, pero este, toca saltar, toca pelear, toca meter el cuerpo, toca estar pendiente, en segundas jugadas, muy pendientes, a acciones, a balón parado, en fin, y ahí, pues, es donde tenemos, que competir con ellos, yo creo que estamos, concienciados, todos, de que es un partido importante, el rival, también lo va a estar, y esperemos, que saquemos los tres puntos. Pues la verdad, porque en los campos, pequeños, también tienes que adaptar, porque cada, cada saca de banda, puede, en realidad, ser una, una acción de, de peligro, ¿no? Vamos a bajar un peldaño, vamos a irnos a, primer regional, vamos a irnos con el, presidente del, del Barcia, las cosas para el Barcia, tampoco van bien, lo decía él, que a ver si, pueden mantener la, la categoría, de momento, el Barcia es, pues, penúltimo, con 25 puntos, recordamos un poquitín, así de pasada, cómo está la clasificación, tanto, en el grupo uno, de primera regional, como en el grupo segundo, ya sabéis que aquí está dividida en dos zonas, en el grupo primero, en el que está el Barcia, el líder es la Fresnera, con 61 puntos, líder destacado, segundo el Berrón, con 57, de nuestro amigo Arturo, que ya estuvo aquí alguna vez el año pasado, la Sociedad Deportiva Coyoto, con 51 puntos, los mismos que el Llaranes, y después el Hispano y el Narcia, con 46, bueno, más abajo ya vendrían equipos como el Balsa, el Racing de la Guía, también con 45 puntos, y por la parte baja de la tabla, pues, tenemos ahí la calidad, marcando, ahora mismo, la salvación, con 26 puntos, Atlético Camocha y Barcia, con 25, y cierra el Navia, con 17, lo cual, también es sorprendente, como decíamos, porque el Navia va en caída libre, en todas las categorías por las que va pasando, en el grupo 2, en el otro grupo, tenemos al Nalón, líder, con 66 puntos, con 63, el Bayo Bín, con 59, el Pumbarín, y la Piloñesa, en cuarta posición, la Piloñesa de momento se queda fuera del ascenso, de esa promoción de ascenso, y el Real Joviencia con 57, por abajo tenemos al Iberia, de Vimenes, que está marcando la salvación, con 22 puntos, los mismos que el Santiago de ayer, con 10 puntos, el Ríos haya descendido, lo mismo que el Celtic de Puerto, que tiene 9 puntos, eso en cuanto a la primera regional, y hablando un poquitín con Miguel, parece ser que estáis intentando hacer los últimos esfuerzos, por salvar al Barcia de esa caída, que puede ser, no sé si dramática para vosotros. No, dramática no, un equipo que en principio no iba a salir, hicimos un equipo, los que sois conocedores de la zona, sabéis que ahí es muy difícil, por muchos problemas, aparte del económico, falta de gente, muchos equipos, un radio muy pequeño, y no íbamos a salir, el entrenador Miguel decidió salir, y hacer las funciones de casi todo, y bueno, si me dicen a primeros de liga, aquí vamos a estar faltando 5 jornadas, con posibilidad de salvarnos, y estamos a 3 puntos del vegadeo, que es el quinto por la cola, quiero recordar, firmaba ya, aquel día firmaba ya, decidimos usar, ¿cómo te diría yo?, el mayor número de jugadores de la zona de allí, de Luarca, Barcia, y hay poco más, si te fijas, algo quiere decir que los últimos 5 clasificados sean de occidente. Nadia, Barcia, Camocha, la Caridad, Asturbe-Agadense, solamente, bueno, pues Camocha es el centro. ¿Qué quiere decir? Pues mira, yo así a bote pronto, pues lo puedo explicar rápido. Martes y jueves y viernes normalmente son los entrenamientos, martes y jueves posiblemente esos 4 equipos no tengan 7 jugadores en el campo entrenando juntos. Yo tengo gente entrenando en Oviedo, en Gijón, en partido, y se ven el viernes. Aquí el míster sabrá lo que pasa, verse el viernes solo es muy complicado, es muy complicado. Eso por un lado, y luego nosotros fuimos de los últimos en decidir a salir, a competir. Nos lo pensamos mucho, y encima fuimos sin dinero al mercado. Y tú cuando vas al mercado a comprar manzanas sin dinero, sabes lo que te toca. Sí. ¿Eh? Pues entonces... Es últimis, eh. Es últimis. Bueno, y si las hay. En el mercado es últimis. Y si las hay. Yo te digo que nosotros normalmente hacemos 30 fichas al año. Y hay días que vamos 14 a jugar. O sea, para que veas la diferencia con el centro, porque lógicamente hay más habitantes, más densidad de población, hay más jugadores, hay más gente comprometida, y allí es otra historia. Allí es otra historia para todos, y si lo ves en preferente, el Bual está fastidiado, el Tapia está fastidiado, el Luarca está un poco menos, porque el Luarca vamos a decir que es de categoría preferente alta, y el resto está en segunda, y egoístamente diciéndolo, el Barcio es de segunda. Y llevamos 10 años en primera, seguidos, que pocos lo pueden decir eso desde allí. Y uno de los años no lo hicimos tan mal, que nos metimos en liguilla. No sé, es difícil allí, es muy difícil, Paco. El sintético que tenéis, Miguel, oía a varios entrenadores decir que era de lo mejor que había en Asturias, de lo mejorcito en cuanto a superficie que había en Asturias, pero quizá también tiene sus contraprestaciones, porque nos lo explicabas un día, creo recordar que no disponía de cantina, o que no la explotabais, no la podéis explotar vosotros, que las condiciones son más ventajosas quizá en el otro campo, aunque no sé si deportivamente eso os puede beneficiar o no. Bueno, nosotros jugamos siempre en el de hierba natural, salvo en invierno, que cuando está muy, muy fastidiado nos vamos al sintético. Sintético, pues el sintético de la cantina, allí entrenan y juegan más equipos, que es el Concejo Valdés, entrena el Tapia, entrena el Andés, quiero recordar y entrena el Trevías, el Trevíense exactamente, y entonces la cantina es de unos señores que están ahí, lógicamente. Cuando jugamos en el campo sintético, lo que perdemos es el dinero del bar. Que no oye poco. Que no oye poco. Pues está entre 150 y 200 soles partido. Luego, ¿qué ganamos? Ganamos el no estropear nuestro campo de hierba natural. ¿Qué perdemos, mister? Que hay que ser muy bueno para jugar en el campo, que son 100 por 64 y hay que andar allí, hay que moverse, hay que ser bueno técnicamente, porque aquel campo, el que sabe jugar, allí juega. Como me dices, ¿qué puede ser de los mejores de Asturias? Que lo diga yo está mal, pero casi todo el mundo lo dice. ¿El motivo? Pues el motivo es que normalmente yo insistí mucho, y el alcalde de Barcia, el señor García Perrondo, también, en hacer el fondo, lo que es el aglomerado, no hacerlo liso, sino poroso, como las autopistas. Luego la moqueta, en vez de poner la moqueta, pusimos una goma, que es la de los parques infantiles, de esta que los niños caen y no se mancan, a continuación la moqueta, y luego lo que lleva, la arena y el caucho. Entonces tú entras al campo, de mano, ya por mucho que llueva, todo se filtra. Mientras si os fijáis en otros campos, si queda un bache pequeño, que te voy a contar a ti algún campo, que lo vives día a día en Langreo, si queda un bache, ahí queda el agua, aquí no, aquí se lo come el azahorra y el aglomerado poroso. Y luego la gente lo que más y más valora la directiva del Barcia y del Valdés, club de fútbol, que también juegan a ese campo, es que no hay lesiones, no hay lesiones porque tú cuando botas no caes en duro. Esa goma, por llamarla de alguna manera, que no se usa. No llevas golpe. Llevas golpe, pero amortigua mucho el golpe, es una esponja a la vez. ¿Entiendes? Entonces eso, los porteros salían, lo típico, salen con el pantalón largo y allí los quitan todo, no quieren saber nada, allí se tira, hostia, esto es una pasada, dicen. Y bueno, tanto el señor alcalde como yo, ahí peleamos mucho y lo conseguimos. Es lo que se trata, solamente de pensar un poco a veces. Pues sí, la verdad que sí, que hay que dar mucho a la terrazota, como dicen algunos, para poder sacar algo en esas categorías. Hablando un poquitín, volviendo un poco a lo deportivo, quisiera que me hicieras ahí una pequeña valoración de cómo ves los equipos, sobre todo por la parte alta, que quizá ahí la fresnera se esté distanciando ya del resto, os tocó jugar contra ellos recientemente, perdisteis 1-4 en casa. ¿Cómo ves a los equipos? ¿Cómo ves el Berrón, Coyoto, el Llanes, todos los que tienen un poquitín de posibilidades y si crees que a partir de ahí se puede enganchar también el Hispano, el Arcea, el Balsa? Bueno, si ves hasta el octavo casi tiene posibilidad. Hasta la fin de la guía. No quisiera confundirme, pero creo que tiene 45 puntos. ¿Qué pasa? La Fresneda. La Fresneda es un modelo Universidad de Oviedo B, dirigido por Manolo Simón y Manolo Simón hace buen fútbol y sabe rodearse de buenos jugadores. Sabe lo que hace. Tiene ahora cinco partidos difíciles, de memoria no lo sé, pero sé que son difíciles. No quisiera confundirme, pero vaya ganes, Berrón creo que tiene. Pero bueno, son de los cinco, tres, si es capaz de sacarlos, yo creo que queda primero. Pero, ojito con el Berrón, que el Berrón como plantilla, para mí es la mejor plantilla de la categoría. Tiene muy buenos jugadores. Tiene ahí un chaval que se llama Odón, que es buenísimo. El portero es bueno, Dani Bior sabe lo que hace ahí arriba, porque lleva ya muchos años en la historia. Sordo atrás, los que lo conocéis sabéis que no es de esta categoría, eso lo sabemos todos. Y luego ya me olvido de alguno más por ahí, pero bueno, todo es eso. Yaranes tiene una recopilación de gente de Avilés muy buena. Para mí el mejor portero de la categoría, que eso en esta categoría marca mucho. Que te tiren y que la agarres polasa, eso es fundamental, porque si no la sacas de adentro. Y luego tiene, en el principio de Liga tuvo a Kiko, que es buen goleador, pero tiene, ahora no me acuerdo del nombre, un interior izquierdo, que es muy bueno, no sé si será José Ramón, ¿te das cuenta? No me doy cuenta, bueno, es igual. Luego Bastida sabe lo que hace, mucho además, o sea, tiene gente buena. El Coyoto hizo una mezcla de juventud y veteranía y le está saliendo bien. Y luego los, el Barça tiene buen equipo. Y luego el Narcea tiene el Handicap, como nosotros. es el único occidente que está en la zona alta. Es un occidente, pero Pucci hizo una cosa muy buena, cogió a todos los jugajes de Cangas y alrededores y les dijo, esto tenéis que sacarlo vosotros. Y de hecho, tiene a Mimi, tiene a Gabino, que Mimi y Gabino en tercera estarían sobraos. El portero no es malo, Emilio, no es malo no, es para mí, yo me lo quería mañana. Si cojo a Mimi, a Gabino y a Emilio, no bajo, como se suele decir. Pero bueno, y luego ya el Gozón también tiene buena gente, muy buenos jugadores. Por la parte de abajo, Miguel, ¿cómo ves? Bueno, el Navia prácticamente sin opciones, luego... Mira, el Navia, te digo la verdad, el Navia tiene mucha gente, hizo la gente de allí, Leandro tiene otro grave problema. Encima, la gente que, los jugadores que tiene Leandro, el 50%, estudian por la noche, o sea, en el nocturno, que remata la faena todavía. Leandro se encuentra con pocos efectivos a la hora de entrenar y cuando hacen buen partido llega al minuto 60 y pesa. El no entrenar pesa, lógicamente. Luego, el Camucha, no te puedo decir mucho de ellos, conozco a algún jugador porque jugaron al Barcia. La calidad, el 90% es de Gijón. Prácticamente, con el entrenador de Paz y los jugadores son de Gijón. ¿Entrenan? ¿En Gijón? Entrenan dos veces en Gijón y una en la calidad, quisiera, no quisiera confundirme. Se entrenan en Gijón y luego después, se fundía la calidad. Imagínate el gasto que supone que como mínimo son 20 euros cada entrenamiento. O sea, imagínate la calidad lo que tiene que poner del bolso. Para que veas lo difícil que es para nosotros a nivel de Occidente hacer lo que es un equipo y mirar a ver cómo hacemos para juntarlos a todos un viernes. Y lo último, Miguel, también peleándose en todos esos equipos que comentaste de la red dorada, pues intentando también pelearse un poquitín por los patrocinios, por los patrocinadores, que complicado intentar sacar algo de ahí. Hombre, normalmente, normalmente, la zona en tu radio es con lo que te manejas de patrocinios. ¿Qué pasa? Que ahora mismo está fácil de hacer. No te da nadie nada, solución. No tienes nada. Está fácil como eso, Paco. Yo te puedo decir, el año pasado mi camiseta valía 6.000 euros. Valía, entre comillas. Todo lo que había en la camiseta saqué 6.000 euros. Este año saqué cero. O sea, que como eso ya te digo bastante. Una reducción drástica. Sí, sí, reducción en todo. Menos en las fichas que subieron 10 euros, lo demás reducimos todo. Complicado, complicado así. Bueno, pues mal están las cosas también en primer regional, por lo que hablamos ahora con Miguel, el presidente del Barcia. Bajamos en escalón a ver a Nacho Varela, representante de la Unión Popular del Angreo B, del equipo de segunda regional. Nacho, complicado también porque, bueno, en vuestro grupo cayó un coco como el Atlético Rivadeva que se está llevando todo, ¿no? De calle. Sí, el Rivadeva, según se dice, es el único equipo que paga y paga al día de nuestra categoría. Y, bueno, nosotros solo nos enfrentamos en la ida contra ellos en Gonzábal que perdimos 1-2. A mí me pareciera un muy buen equipo pero la verdad es que nosotros competimos muy bien contra ellos y el resultado en casa quizás hubiera sido más justo un empate y de aquella no estábamos tan distanciados a ellos. Pero, bueno, sin duda es el mejor equipo de la categoría y yo que vi un par de partidos de los otros grupos sin duda mejor. Sí, lo íbamos a comentar ahora un poquitín de pasada a cómo van los tres grupos los representantes de nuestros queridos patrocinadores de Medivitalis que, bueno, pues estuvieron aquí presentes la anterior vez porque se habían hecho por la gestión del Atlético Arenesco comenzaban en segunda regional tenían ahí a, bueno, pues al aboño que les estaba haciendo sombra por aquel entonces ahora mismo ya son ellos los líderes otra vez Atlético Arenesco con 63 puntos pero les salió también otro competidor en esa zona alta de la tabla que es el pillarno que tiene 62 el aboño con 59 es el tercero esto en el grupo primero de esta categoría la segunda regional y, bueno, pues el Glamurtín que está ahí con 57 puntos y que también tiene alguna que otra opción al igual que no descartable el Bosco que tiene 53 por la zona baja de la tabla ya sabéis que aquí no hay descensos a dónde vas a bajar si más abajo no hay pero cierra la tabla el Rayo Villa Alegre con 8 puntos seguido a Asunción con 13 y luego más arriba viene el Codema con 15 puntos en el grupo 2 la misma diferencia prácticamente que hablaba ahora Nacho Valera entre Atlético Río de Deva y el segundo que es el Arenas del Seiya en este caso en el grupo 3 en el grupo 2 hay el mismo paralelismo entre el Salas y el Rosal el Salas tiene 59 puntos y le saca 10 al segundo que es el Rosal con 49 luego viene la Corredoria con 48 y Guillén La Fuerza con 46 San Claudio con 45 y Tineo B con 43 puntos hasta aquí parecen las opciones un poco más abiertas y por la zona bajada tabla con muy pocos puntos el centro esturiano que tiene tan solo 3 el Guisú con 12 y el San Juan de la Carisa con 12 puntos también y en el grupo 3 en el que hablaba ahora Nacho Varela más conocedor de este grupo 3 primero es Atlético Río de Deva con 63 puntos segundo el Arenas del Seiya con 53 o sea 10 puntos con 50 el Yenes B y yo creo que ya sin opciones el cuarto clasificado el Condal B y el quinto que sois vosotros con 43 puntos 44 el Condal B no sé si os lo dije y con 43 el Unión Pupar de Langreo B que parece Nacho que se os escapan ya los de la zona de arriba si de hecho la última jornada pincharon el segundo y el tercero el Llanes y el Arenas del Seiya y nosotros jugamos de domingo contra el Udesiero y desgraciadamente perdimos también si hubiéramos ganado nos hubiéramos puesto cuatro de la zona de playoff nos pasó el Condal que va a ganar el Arenas del Seiya así que ahora mismo incluso ganando todo lo que queda lo tendríamos muy complicado tanto el Condal como nosotros no sé cómo valoras un poquitín pues esa la superioridad del Atlético de la Asociación Deportiva de Arriba de Deva que yo creo que bueno que se plasma un poco en esos 10 puntos que lleva al segundo y prácticamente ya ascendido a estas alturas de temporada sí yo creo que vamos va a quedar campeón salvo catástrofe como dije antes tiene muy buen equipo y eso se refleja en que es creo de los tres grupos el único equipo que no perdió ningún partido correcto y eso dice mucho de un equipo no perder ningún partido un año o sea la categoría que sea es muy difícil a pesar de los 100 goles a favor que lleva el Salas que tampoco es nada fácil es meter 100 goles a favor pero bueno a esos números no llega el Riva de Deva con 87 pero ya decimos que es llamativo el que no pierda ningún partido bueno pues va lanzado hacia la primera regional bueno no sé si si ves a los otros dos rivales en disputa el Arenas del Seiya y el Llanes ve por decir quién va a ser el porteador de esa segunda plaza yo pienso a mí yo contra los dos solo jugamos el partido de ida tuvimos que dar bueno contra el Llanes ya jugamos la vuelta pero a mí me gustó mucho más el Llanes personalmente que el que el Arenas del Seiya sobre todo porque intentan sacar más el balón de atrás son gente joven y me gusta el trato de balón que tienen en cambio el Arenas del Seiya tiene dos centrales grandes fuertes que defiende muy bien luego gente veterana medio campo y arriba gente rápida que en su campo lo hacen valer mucho aquí no parece que no hay el problema que decía Miguel antes bueno están yendo bien los equipos de la zona más oriental de Asturias porque los vemos a todos ahí arriba el Riva de Deva Arenas del Seiya el Llanes B incluso el Urraca B que tiene 40 puntos si parece que los equipos de allí cuando al principio no se contaba mucho con ellos la verdad quitando el Riva de Deva que ya te comentaban en pretemporada que era el equipo batir y eso al principio el Llanes del B recuerdo que no empezó bien empató un partido perdió otro al poco de empezar y el Llanes del Seiya tampoco de hecho el con del B era el que iba más arriba al principio de temporada y ahora se está viendo que evidentemente hicieron las cosas bien y el San Jorge lo tenemos ahí a mitad de la tabla con 27 puntos esta semana creo recordar que jugáis contra el último clasificado contra el Corvero bueno está descansando está descansando la siguiente jugáis contra el último clasificado el Corvero y no sé si bueno mirando el calendario no sé si si haces tus cuentas tus cámaras a ver si se puede llegar o no yo que soy un poco obseso del fútbol siempre cuando acaban las jornadas miro clasificaciones resultados y tal y cual y ya te dije como te dije antes ganándolo todo yo creo que podemos entrar pero sería prácticamente un milagro porque además tenemos que jugar arriba de Debajit arenas de Sella en casa todavía y son partidos que hay que ganar Nacho ha pasado en el Rayo Carballín si no me equivoco conoces también un poquitín cómo van otras categorías del fútbol hay tanta diferencia entre una y otra categoría ahora que estás viendo campos de segunda regional hombre yo la primera regional no tuve ocasión de disputar partidos en ella ni nada pero creo que hay mucho más diferencia de preferente para abajo que ahora mismo de tercera preferente de hecho no hay más que ver que clubs como el Astur el Roces bueno el Giannis se reforzó más pero el Astur y el Roces que prácticamente no ficharon mucho y están compitiendo con alineaciones que utilizaban el año pasado están compitiendo bien en tercera creo que no van a pasar sobre todo el Astur ningún apuro el Giannis tampoco y el Roces creo que tampoco esperemos no lo sé de los otros grupos lo que habíamos comentado un poco que quizá en el grupo 2 el Salas está saliendo también con esos 59 puntos y con esos 100 goles a favor pero no sé si te tocó ver algo del grupo 1 con el Edenesco el Pillarno el Aboño el Glamour Team que están todos ahí no sigo siempre en fútbol asturiano ver el que ponen y tal y cual pero tampoco te puedo decir mucho de esos grupos porque bastante tengo como el mío así que no te sé decir Paco siguen parando siguen parando los partidos en el campo el Corbero para que pase el Panadero a repartir creo que ya no creo que ya no pero bueno la verdad que el partido de allí no pudo ir por cuestiones de trabajo y aunque estén abajo hubo equipos que percieron muchos puntos allí de nuestra categoría porque como se dice siempre el Corbero es un campo muy jodido y pocos equipos saen cosas positivas pero bueno en la época del Panadero creo que ya pasó Nacho ves un hándicap importante el que os hayan encuadrado en esa zona del extremo oriente puedo decirlo así aunque suene pues un poco fuerte esto creo que creo que a lo mejor tampoco hubiéramos disputado las zonas de arriba en los otros grupos porque creo que hay equipos también buenos pero realmente al principio cuando empezamos la temporada en el equipo teníamos más o menos pensado que íbamos a sacar las cosas más o menos de calle y en el fútbol con competir cualquier equipo te lo pone difícil de hecho el Berrón B que empezó siendo colista y sacando resultados abultados todos los equipos contra él nosotros 0-0 en casa en Gonzábal y 1-1 allí y la verdad que solo porque el entrenador que tienen ahora yo les veo mucha mejoría porque ya los fui a ver el otro día también contra el Llanes se colocan bien en el campo están bien organizados bien juntos y en un campo de arena es jodido hacer gol y compiten muy bien igual que esos equipos muchísimos de la segunda regional así que quizás en otro grupo tampoco hubiéramos hecho gran cosa en otro grupo tampoco se sabe lo que puede haber no sé cómo ves la repartición esta el grupo primero tiene 18 equipos el segundo 16 y el vuestro también 16 no sé si la partición está bien lo que hicieron en la segunda regional de esta manera la verdad es que no sé qué criterio siguieron para hacer los grupos pero bueno yo al principio antes de hacerlos pensaba que nos iban a meter un gijón oviado a la gente de la cuenca y nos tocó el grupo de oriente que además en segunda regional que hay poco dinero el que menos de todas las categorías seguramente te tocan viajes lejos que es mala suerte también no sé qué criterio tuvo la federación a la hora de hacer los grupos pero vamos yo no los hubiera hecho así porque hay que la verdad es que bueno tienen que hay que pagar hay que costearse los viajes pues alguien del el riaño por ejemplo que está en mitad de la tabla que tiene que ir hasta Tierra de Deva hasta Riondas hasta Cangas de Nis a jugar con Alcánicas es un un handicap también para ellos en ese sentido igual que para nosotros para equipos como el Corvero mismamente como el el riaño como tú dijiste nosotros el Condal incluso viajes de una hora o más de una hora cuando sabes que el club no te puede poner autobús porque no tiene medios para ello bueno uno tiene medios el angreo va a tener medios el riaño ¿entiendes? entonces como dije antes la federación pienso que se equivocó a la hora de hacer estos grupos tendría que haber mirado más o menos las distancias quizás mezclar el grupo de oriente con el de Oviedo o Gijón no sé bueno tampoco tengo yo mucha idea de cómo poder hacerlo pero vamos para nosotros fue un handicap el objetivo o Nacho bueno supongo que sería el de dar el salto de categoría e intentarlo al menos pero no se va a conseguir eso supone una frustración dentro de lo que es la plantilla cuerpo técnico por supuesto yo vamos venía con toda la ilusión de jugar en preferente a subir a mi equipo de siempre que es el angreo y vengo al angreo B con esa ilusión de llevarlo arriba de subir al primer regional se comentaba subís de sobra con ese equipo que tenéis y al fútbol hay que jugar antes de decir las cosas pienso que eso nos perjudicó mucho y luego pienso que también el hecho de ser un B te condiciona en cuanto que el más veterano del equipo era yo que bueno tengo 22 cuando empezó la temporada 21 y no tener a un par de ellos veteranucos que te apreten un poco las tuercas creo que también es un handicap pero el que tienes que hacerlo ya es tú bueno como te digo somos los tres mayores tenemos eso el último año de su 21 y los demás gente que salió de juveniles o que ya llevan un par de años rolando por el fútbol y gente que de hecho el 90% del equipo los que no salieron de juveniles jugaron categorías mayores que la segunda regional y la gente que salió de juveniles muchos venían del Alcázar que Liga Nacional es una buena categoría y no hay manera no sé qué nos pasa que ni para arriba ni para abajo el otro día fuimos a jugar contra el Siero para mí un buen partido nos llegan dos veces a puerta y te ganan dos uno y así nos ha ido pasando muchas veces durante el año ¿consideras un hándicap el tener que jugar los partidos como local en el enorme campo de de Gonzábal y luego el ir a otros campos por ahí que bueno aunque parezca raro yo pensaba que en Gonzábal lo íbamos a llevar todo de calle y que lo jodido iba a ser fuera y nos estamos encontrando con que todo lo contrario no nos adaptamos a jugar en una superficie buena para nosotros hierro artificial campo grande nosotros gente joven rápida y físicamente mejor que la mayoría de los equipos y resulta que sacamos mejores resultados fuera de casa que en casa lo cual yo sigo sin encontrar la explicación y quedan siete jornadas para que acabe la liga con la del aplazado ¿Cuáles campos te exigen más de los que te encontraste hasta el momento en la categoría y cuáles son una pasada como el de hablábamos antes como el sintético de Barcia? Pues bueno el Bayou del Udesiero es prácticamente igual que el nuestro un buen campo el Corvero yo no pude ir pero lo conocemos y es un campo arena esa superficie que además no es ni arena luego el del Berrón B que nos tocó lloviendo muy difícil el Condal B que tiene el campo de arena y tienen el de hierba ahí al lado que yo me acuerdo cuando jugamos allí el Condal Grande juega fuera de casa y no nos dejaron jugar en el de hierba nos metieron arena y esas superficies son las que te matan un poco bueno pues adaptándose un poquitín también a esta categoría volvemos otra vez a la regional preferente bueno no sé si Juanjo Cabanillos nos podrá comentar cómo ve la situación en la regional preferente a nivel de lo que hablaba antes de Miguel de equipos que puedan pagar que pueden permitirse el lujo de pagar otros que no pagan hay mucha diferencia entre las categorías ¿cómo ves esto Juan? pues lo que dice Miguel es cierto y es real y pasa en primera regional y pasa en preferente yo puedo hablar por el club al cual pertenezco que sí lo que promete lo paga y eso yo creo que es lo más importante yo antes de fichar por el Unión Comercial evidentemente cuando un entrenador como me imagino un futbolista se informa del club y nadie me hablaba mal del Unión Comercial nadie ni de su directiva ni de las gestiones que hacían daba lo mismo que estuvieran un año que estuvieran tres que estuvieran cuatro eran todo buenas palabras lo cual aún así cuando tenía las cosas ya medianamente claras me las dejaron ya totalmente aclaradas entonces es difícil porque yo por ejemplo veo a estos hombres como Miguel como mi presidente Severino con la directiva que se están matando para sacar dinero de entre las piedras que están buscando al señor del pueblo para llevarle la compra y a ver si le hace socio del club le hace la compra le lleva la compra le mete allí el carné gente que no baja del pueblo a ver el partido pero que la hacen de socio cuando no unas rifas hay que buscar por un lado hay que buscar por otro pero a día de hoy ningún futbolista y cuando digo futbolista ni nosotros nadie se puede quejar absolutamente de la gestión del club es decir lo que prometen pagan y eso yo creo que es ser honrado y ya dice mucho los demás decirse puede decir yo oigo muchas cosas nos conocemos es verdad que yo sé económicamente futbolistas lo que pueden percibir porque hay confianza con ellos con entrenadores con presidentes y bueno pues es como todo al final hay equipos que tienen unos presupuestos más amplios que tienen opciones a poder fichar futbolistas con mucho más dinero por ejemplo que nosotros por decirte y hay otros equipos por ejemplo por decirte como el Llano 2000 como el Raíces que no pagan no perciben un duro los futbolistas o sea no son remunerados por el hecho de jugar entonces que encontramos aquí que hay equipos grandes en el aspecto históricos caso de Siero San Martín digamos Turón podemos decir muchos Luarca Candás y evidentemente cada uno tendrá su historia porque cada uno dentro de su casa sabe lo que hay pero sí que es verdad que toda esta gente es un mérito tremendo o sea la mayoría de los directivos que hay ahora mismo en Asturias son de hace años están bregando están peleándose por intentar que pues eso son los primeros en ponerse a cobrar la taquilla en hacer socios yo creo que en que los chavales no les falte nada dentro de sus posibilidades y ojo hay que mirar por ellos hay que mirar por ellos un poco todos pues la verdad que sí hay que mirar por ellos porque en cuanto bueno pues esa generación se vaya cansando vaya cascando de hacerle el trabajo interminable que están haciendo la verdad es que va a ser yo creo que muy difícil por no decir imposible encontrar un recambio generacional a toda esta gente que está trabajando en este fútbol no sé si aquí en esta categoría en regional preferente hay ricos y pobres también supongo que sí eso es yo creo vamos generalizado que te puedo decir que sí porque hay equipos como te digo que no perciben económicamente sus futbolistas nada y hay otros que en cambio pues sé que perciben unas cantidades que bueno para mí ni buenas ni malas lo que puede pagar cada club y si ese club lo puede pagar pues fenomenal yo puedo decirte como a día de hoy que mi club está totalmente saneado en el aspecto de que no puede hablar ningún estamento dentro del club llámese cuerpo técnico llámese futbolistas que hayan dicho oye es que a mí me prometieron esto y no me pagaron porque esa gente o sea hace lo que tenga que hacer pero consigue consigue el dinero consigue el dinero están ahí siempre al pie del cañón lo que necesitamos ahí lo tenemos dentro vuelvo a insistir dentro de sus limitaciones y evidentemente que claro que hay ricos y pobres y a veces pues en la clasificación eso te iba a preguntar si va un poco en consonancia si no va a veces sí no tiene ojo el fútbol tiene ya lo vemos incluso a nivel profesional que estamos hablando de otra cosa totalmente distinta pero pero vamos se ve claramente que hay ricos y hay pobres en todas las categorías y bueno pues a veces pues evidentemente que afecta yo como decía Miguel antes si yo pretendo fichar a un futbolista de X dinero de X dinero y llega otro equipo y le ofrece otra cantidad aquí nadie vive de ello por lo tanto el futbolista y es hasta cierto punto entendible dice oye yo tengo esto y me voy a este equipo y es entendible es entendible y y hay ricos y pobres no hay más la parte alta de la clasificación los que tienen bueno pues esa esa posibilidad de dar el salto a tercera división parecía que el Rayo Carballín lo tenía hecho a mitad de temporada tuvimos aquí a su entrenador vino Marcos estuvo hablando con nosotros y bueno parecía que se iban a salir de la tabla por la parte de arriba pero ahora ya hay equipos que están apretando lo que puede ser el Sierro o el Colunga que también bueno pues el Colunga se quedó a nada el año pasado de dar el salto incluso había gente que llegó a inscribirlo en tercera división por el caso del Cudillero que al final se inscribió y mira tú para lo que para lo que valió a adulterar un poco la competición en tercera un poco o bastante y bueno pues no sé cómo es esa zona alta ese asedio que tienen ahora mismo sobre el Rayo Carballín pues el Rayo Carballín yo creo que lo único que le puede estar costando evidentemente como a todos es el finalizar yo creo si lo hace tendría un mérito enorme enorme el ascender y sería histórico porque me parece que nunca han estado en tercera división o sea sería histórico ¿qué pasa? que ha sido un equipo que ha sacado muchos puntos tiene ese colchón ventaja que otros no lo pueden no pueden hacer así pero les está costando cerrar últimamente los partidos pero bueno yo he tenido futbolistas que he entrenado y realmente confío y creo que van van a ascender conozco al entrenador y sé de su capacidad y de los futbolistas y yo estoy convencido de que al final van a ascender sin problemas no se puede decir pero van a ascender van a ascender y luego las otras dos plazas como había dicho al principio pues están muy equilibradas quizás pues por equipos por el Siero tiene gente con Aníbal que bueno Aníbal siempre se rodea de gente alrededor que haya entrenado gente experimentada y claro tienen futbolistas que en cualquier momento te deciden un partido en cualquier fase del encuentro cualquier descuido que tengas por ejemplo contra nosotros creo que jugamos un partido muy serio con ellos incluso de poder ganar no voy a decir fácilmente pero de haber ganado con ocasiones claras y tuvimos 15 minutos un poco digamos hay dudosos aprovecharon su ocasión y claro tienen futbolistas para ello y te ganan entonces es la calidad que tienen el empaque que tienen el Colunga otro tanto de lo mismo tiene a Rubo que dos veces va quedando máximo goleador en primera regional y en regional preferente de la categoría un futbolista que todo lo que lo que engancha lo mete tiene a Rubén Menéndez que juega en el Avilés en el Angreo que en cualquier acción a balón parado te puede solucionar un partido tiene buenas bandas porque tiene gente rápida como Manu Rionda que también fue un futbolista de tercera división Zucu un futbolista con mucha proyección juvenil que jugaba hoy en Juvenilés el anterior año y claro son gente que realmente tienen un empaque muy bueno un portero muy bueno Jano un portero muy seguro y yo les veo también con muchas opciones quizás algo en casa también les está costando les está costando sacar quizás los puntos en casa pero realmente los veo también con otro equipo veterano y con esa mezcla de aire fresco y luego los otros dos equipos que persiguen el San Martín que el domingo pasado jugamos contra contra ellos pues bueno tienen también con Vázquez de entrenador pues gente pues fíjate han fichado todavía a Luis del Lugones que estaba en Lugones a Olej que el portero del TS Carroces que estaba también en tercera división tienen a gente como Jordan que ya tiene mucho recorrido muchos equipos jugados con experiencias en segunda B tienen a Helio que también es un futbolista que a balón parado te machaca o en ese último en ese último pase luego tienen futbolistas tipo como Cristian que jugó el año pasado en el Llanes o Adrián Arguelles que juega en la otra banda que son futbolistas como estoy diciendo con el columna frescos rápidos que son atrevidos buscan el uno contra uno y luego pues también tienen ahora mismo ese momento de que llegan y marcan de que llegan y marcan vital para estos este tramo final de temporada y por último el otro equipo que tiene opción el Tineo pues fíjate todavía ficharon todavía estamos hablándolo aquí todavía que ficharon todavía esta semana a dos futbolistas que estaban jugando en tercera división que lo estábamos hablando pero la den un plus a este final claro y date cuenta que tienen a Juanín que es un buen futbolista un futbolista para mí de lo mejor de la categoría un delantero ya experimentado gente atrás veterana y luego un equipo que en definitiva tiene también empaque o sea yo creo que va a estar muy competido pero si me ponen a dar opciones yo te digo los tres que están ahí ahora mismo están muy bien posicionados porque el Columna le gana el golaveraje al particular al San Martín pero yo creo que tienen opciones todos evidentemente esos cinco bueno pues bajamos a hablar del Barcia Miguel como ves como ves vosotros no sé si os volvéis locos a la hora de poner horarios en la categoría si miráis para otros partidos como ves la asistencia a los campos y cuál podría ser la solución si llegue la vez solución muy difícil miramos a los horarios sí yo primero antes de poner el horario de mi equipo miro la liga de fútbol profesional mira que me quien me lo iba a decir pues tengo que controlar que no juegue el Madrid que no juegue el Barcelona que no juegue el Atlético esos tres mínimo y rematando con el Sporting porque quieras o no el que no llegue del Madrid llegue del Sporting y el que no llegue del Barcelona llegue del Oviedo y así sucesivamente las televisiones son las que dan de comer al grande y las que están haciendo de pasar fame al pequeño como dicen en Barrio y así lo tenemos nosotros una buena entrada sería vender 12 entradas a 7 euros una rifa buena sería vender 100 rifas a euro y que luego te tome alguien en el bar algo para pagar el árbitro que vale 162 y llamar al tesorero y preguntarle libramos y te diga él sobró un euro y haces palmas ¿sobró un euro? pues más de una vez y haces palmas y sobró un euro que normalmente el 70% de las veces es puse 10 euros o sea que imagínate dónde estamos tengo suerte de tener 142 socios que pagan si no habría que cerrar pero cerrar de vez y luego que lo sabéis los que lleváis el fútbol en la zona del occidente tienen entre comillas el dicho de que pagan y allí no puedes buscar a nadie porque todo el mundo quiere y bien además es otro hándiga que tenemos en contra al vivir tan lejos ¿hay algún equipo de la categoría? no sé si conoces bueno pues también en el otro grupo ¿no? por qué no decirlo en el grupo del Nalón el Vallovín el Pumarín la Piloñesa gente o equipos que tengan más gancho más tirón entre los aficionados sea alguno que se vea las grandes más poblades o están todos como vosotros a ver si si sobra si oro te voy a bajar un peldaño como dices tú de categoría Pillarmo la semana pasada Pillarmo a Boño ¿pudo ser? no me doy cuenta ¿lo tienes ahí? sí Pillarmo a Boño creo que fue o Arenesco no te fijas es que no estoy fijo ahora mismo Pillarmo pasó de 250 personas en el campo un segundo regional Pillarmo a Boño sí 250 personas en el campo un Puerto Vega normalmente hace dos años metía 400 personas en el campo y donde más flipé de verdad fue en Turón el día que jugamos allí la grada llena son unas 600 personas había primera regional y sin contarte Asturias de Blimea que aquello en segunda regional yo miraba y dijiste ¿cómo lo fai? no bueno el Turón me contó cómo lo hacía y muy buena gestión por parte de la directiva regalaba las entradas y decían ¿qué tengo? en la grada cero personas cero euros 600 personas le regalo la entrada cero euros pero si le venden un euro de rifa 600 euros y venden más de un euro de rifa y luego si tomo una cola te quedan 75% para ti o navegas así no navegas yo lo hice regalé 200 entradas las marqué y vinieron dos personas ¿de las 200? me dije señor como lo oye es la zona también allí la zona nuestra está muy quemada está muy quemada y no no hay industria no hay trabajo el que trabaja se tiene que ir fuera y cuando vienes vienes de fin de semana y vas con la gente a comer a casa de tus suegros o a casa de tus padres y la menos ganas que tienes si estás lloviendo es de ir al fútbol vosotros allí tampoco tenéis ningún equipo en la categoría en el grupo que tenga especial tirón no sé si a lo mejor el navia o puede tener un poco de tirón el vegadense la caridad el vegadeo está entre 200 personas una media de 200 personas quiero decir tirón que vos arrastre gente a vosotros también porque tiene no pero nosotros mira es muy fácil Barça está en el medio entre Luarca y Trevías uno de los dos sitios fijo que hay fútbol ya te quita gente yo el otro día estuve viendo el Luarca San Claudio y no había 50 personas en el campo no es que la gente no va al fútbol ya allí en la zona aquella no va al fútbol ¿de los demás equipos de primera regional con los que te toca enfrentarte alguno que te llama la atención? ¿en cuanto a qué? ¿a público? ¿a gente? ¿a gente? pues ahora mismo sí Berrón Coyoto no sé cómo están Berrón es una villa ya a que quieras o no y tampoco va mucha gente en Yalanes va si es el partido de rivalidad sí en los de Avilés si es de rivalidad también rivalidad va gente los de Gijón muy poca gente tanto el Racing de la Guía como el Manuel Rubio va poca gente yo creo que no yo creo que todos andamos entre eso entre 50 y 80 personas como mucho Amiguel ¿y cómo se fa eso? si la camiseta de 6.000 euros bajó a cero el público prácticamente si te deja un euro das palmes con las oreilles dos euros todos los gastos todos los gastos que se deriven de todo eso aparte de los socios que dijiste que pagaban religiosamente y que bueno pues una cantidad considerable ¿no? pero ¿qué otros recursos puede tener un equipo de Primera Regional? pues nosotros te digo mira nosotros tenemos una subvención del Ayuntamiento de Valdés tenemos una subvención de la parroquia rural de Barcia que es como un ayuntamiento de parroquias rurales si sabéis cómo funciona el tema lo de los socios si con la entrada y la rifa sacamos para pagar al árbitro ya quitamos mucho y yo cuando hice el presupuesto de este año como dice el míster nosotros lo que te prometen te lo pagan nosotros prometimos que no podíamos pagarlos un duro y estamos al día y es así y cuando juntamos cuatro duros de Demasía y Podemos les invitamos a cenar y no hay más Paco y no hay más yo en la época dorada que jugué Ligue de Ascenso una firma que trabajaba yo para ellos me daba cuatro mil quinientos euros para jugadores y es mucho dinero de aquella la plantilla valía el mes tres mil euros y los resultados salen porque apretas aquí a estos hombres que no les doy una peseta no les pago el gasoil y a unos el bonobús para que vayan desde Oviedo a entrenar a Barcia el viernes ¿qué les voy a exigir? pagarles una cena es lo menos que tengo que hacer entonces es muy difícil allí no puedes decir por ejemplo aquí en Oviedo por ponerte un ejemplo Avilés o Alquisita hay un polígono y hay un polígono potente de industrias y en alguna tienes una amistad y puedes llegar a tener un apoyo allí no hay industria allí no hay nada allí vas al polígono y en cada nave hay tres trabajando cuatro o sea que te van a dar es muy difícil muy difícil muy difícil y más luego no más por si acaso te piden ya no te piden pero es muy difícil es muy difícil las loterías y en que te vayas a mentira mira yo tengo un equipo en tercera juvenil y el equipo de tercera juvenil el año pasado fue la mejor entrada que hubo en Barcia que fue un Barcia Luarca y quedaron 480 euros de entrada un tercera juvenil entonces con el juvenil tiras un poco para el grande cierras aquí tapas del otro lado la subvención del ayuntamiento vas tapando y ahora nosotros estos dos últimos meses son los peores pero de largo porque no hay y cuando todo eso se acaba y no hay pues siempre hay alguien como digo yo algún tonto que mete la mano en el bolso y liquide lo principal es difícil Paco es difícil es muy difícil y como nos lo están poniendo peor todavía peor todavía si bajamos más abajo Nacho pues me imagino que en segunda en segunda regional no sé si tuviste ocasión de hablar con compañeros de otros clubes o de algún equipo que bueno que la situación está bastante fastidiada también de los equipos que bueno los campos que yo viajé con el equipo y eso gente muy poca bueno Arenas del Seiya si es cierto que me sorprendió que tenía bastante gente en la grada y luego lo que dijo el presi tiene toda la razón que los clubes grandes la liga profesional está matando a todo lo pequeño incluidos los segundas ves asturianos y los terceras y nos están matando porque los paisanos que antes iban al fútbol ahora se queden tomando un café calentinos viéndolo en un bar y y no te van y así estamos todos los equipos de todos los lados me imagino el año pasado yo que jugué en Carbellín primer año que el Carbellín estaba en preferente después de muchísimos años estábamos ahí enganchadinos arriba que si nos metíamos que si no incluso jornadas en ascenso y iban los mismos al campo los mismos 50 los mismos 80 si eran muchos y así te venían algún padre de fuera porque es lo que viajan a ver los partidos padres y luego yo de mi categoría también tengo que comentar que el San Jorge me sorprendió mucho porque no va muy arriba y allí si notamos hasta cierta presión de la grada en cuanto al árbitro y esas cosas y aquí viajaron al menos que yo haya visto dos coches con aficionados con camisetas y voy es preñados y gaites y no sé qué que bueno de lo malo es un poco de ambientillo en el fútbol pero bueno claro ocho enganzaba como si hay uno en otro lado nada se pierde un poco se esfuma esa presión que te puede hacer en esa categoría no sé si en segunda regional igual que hablamos con otra categoría bueno lo he comentado que aquí el que puede pagar es rico y los demás son pobres que yo sepa de nuestra categoría lo único que paga es el rival de Eva creo que la arena es el 6 algo da por partido jugado y es que lo que decía el presi esa manera de apretar a la gente porque pagas aunque sea 10 euros por partido ganado coño tú no finiste a entrenar vale si ganamos a ti ya no te los doy o tú faltaste o llegaste tarde pero si la gente no cobra y para encima que no vienen a entrenar con qué luego castigues al jugador o bueno al míster o al que sea no tienes manera de meter presión por parte del club en cuanto a resultados negativos actitudes negativas o comportamiento malo de los jugadores aquí tampoco bueno aquí tampoco en esta categoría en segunda regional al no haber tampoco el peligro de descenso ni de descalabro ni nada también no sé si algunos futbolistas que se ven en la zona de abajo pueden ir tirándose en el barco abandonando un poquitín la nave a última hora de la temporada que quizá también ese sea un problema que tengan los equipos debajo yo pienso que sí porque de hecho el Sariego cuando vinieron a jugar a Gonzábal yo tengo un par de amigos allí hablando con ellos habían quedado dos o tres jugadores sin convocar y cuando jugamos la vuelta allí fueron once justos a jugar pienso que la gente ve que no tienes opciones ni de que para arriba ni para abajo para abajo mucho menos evidentemente porque no hay nada y la gente se va desenganchando bueno pues yo no voy a entrenar no me convoquen pues dame igual y así estamos y acaba marchando la gente también y bueno la sangría de directivos también en esa categoría son equipos muchos de ellos que se van que se van rompiendo y que van creándose nuevos y eso supongo que también será un hándicap para ellos el buscar un poquitín porque al árbitro es que pagáis igual es eficientemente el árbitro llega allí con la factura sea el equipo que sea y a los directivos que hay como dijo Cabanillas eso ya debe agradecer a la gente que está en los clubes ahí día tras día intentando sacar el dinero de abajo de las piedras porque es muy difícil y es muy difícil incluso aunque no pagas a los jugadores tener dinero para pagar las fichas de todos los jugadores a principio de año pasar a ir a competir pagar a los árbitros cada fin de semana las botellas de agua parece una cosa que es una locura pero incluso las botellas de agua cuesta dinero sacar para ello en el angreo bueno de lo malo tenemos al grande que te saca alguna entraduca como la del Oviedo o cosas así pero riaño ¿quién te va a ver el riaño un domingo si juega el angreo a la misma hora o si juega el Sporting a las 12 qué sé yo mil historias es muy complicado no hay bastante no hay más posibilidades de las que se hacen bueno estamos ya prácticamente en la hora de programa y lo que sí me gustaría era que bueno que cada uno intentaseis aportar o pedir a quien a quien toque pues la manera de arreglar un poquitín el fútbol el fútbol regional el fútbol de abajo que no sé que pidáis también que la gente sea consciente un poquitín de que tienen un pueblo de que tienen unos unes raíces de que podían apoyar un poquitín al pueblo no sé a ti supongo que te gustaría ver a Tobeguín allí en el campo comercial ¿no? Juanjo hombre por supuesto claro para nosotros pues lo que están comentando tanto Nacho como Miguel al final pues nosotros nos encontramos el otro día con la mejor entrada de la temporada que fueron 130 personas y de ellos pues el San Martín trae mucha afición es cierto que bueno el equipo tampoco están acompañando los resultados pero es que cuando estábamos ahí peleándonos en la zona de arriba teníamos 80 90 100 personas entonces ya uno no sabe qué pensar si es por los resultados que puede ser también un poco de todo por lo que estamos comentando por el tema de las televisiones que al final están mirando las cosas para cuatro y no se fijan en la gente modesta porque al final esto lleva a una cosa que no se están dando cuenta pero el fútbol base al final lo van a acabar matando lo van a acabar matando porque sí está muy guapo decir que este cuando sale por la tele es juvenil del Real Madrid del Atlético Madrid pero ese juvenil del Real Madrid y del Atlético de Madrid antes de jugar en el Real Madrid en el Atlético Madrid o en Barcelona no pasaría por el Corneillá no pasaría por el Rayo Majadaonda por el Alcalá por decirte unos nombres y claro tienen que darse cuenta desde arriba que algo tienen que cambiar tienen que cambiar en el aspecto yo recuerdo antes de siempre un partido emitido por televisión a las 10 de la noche otro partido que nos echaban recuerdo que era el domingo por la noche y uno como mucho el domingo por la mañana pero es que yo comprendo las situaciones que dice Miguel tiene que mirar a ponerse a mirar lo primero los horarios una vez que cuadres los horarios te pones a mirar y dices tú pero vamos a ver si desde las 4 de la tarde te están televisando partidos a las 4 a las 6 a las 8 yo creo que tiene que haber una franja horaria yo pienso que eso sería una cosa importante evidentemente fundamental la economía también influye como la situación que estamos viviendo pero yo parto de la base de esa franja horaria por lo menos para que como decía Nacho pues que llegue el típico señor o señora del pueblo y que no le preste más coger y quedarse eso en un bar viendo el Getafe Barcelona o pues yo a mí me gustaría que dejasen una franja horaria para que fuesen a ver el comercial X o el Barcia X o el Angreo o el Angreo B X yo creo que implantaría por lo menos esa idea luego hay muchas hay muchas pero me parece que a veces bastante oídos sordos señor Tebas ves esto pero a ver si repartís un poquitín mejor y a ver si dejáis de dar de comer a las televisiones grandes y partimos un poquitín de la base de esos horarios que tiene que haber esa franja horaria Miguel no sé si estás de acuerdo con esa afirmación aparte de que alguno parece caro que cobre 7 euros por ir a ver el Barcia y Aranes pregunto voy a decir una cosa que está mal dicha el que no quiere ir que no vaya yo no lo voy a obligar pero si yo no cobro 7 euros tengo que cerrar entonces no va a ir igual solución tengo que cobrar aparte que es una falta de respeto a mis socios porque si mi socio paga su carnet honradamente el aficionado que no sea socio tiene que pagar su entrada muy pocos sitios te dejan entrar gratis muy pocos niños juegan fútbol o cualquier deporte gratis a fecha de hoy salvo la bola del fútbol que tenemos que pagar las licencias a los jugadores no me mires mal los demás se pagan su licencia y cuestan las licencias para que jugando 5 semanas se canse y te empaquete 90 euros y ahí te arregles y luego encima diga que eres un punto de suspensivos eso a nivel de jugadores y entidad y todo a nivel de federación ¿cómo se puede arreglar? imposible y te lo digo no federación perdón televisión es que va todo involucrado no todo en una boya imposible porque comer de un sitio es fastidioso quitarse de comer de un sitio y vivir de puta madre hablando rápido y pronto y bajar al suelo no vas a bajar eso lo tengo muy claro más bien subes que no bajas eso lo pasa a todos a nivel de aficionados es difícil que vuelvas a tener lo que pasó años atrás porque la gente pasa bastante del fútbol digo a nivel regional y luego a nivel económico por lo menos en mi club lo que pido que me toque la lotería el día 22 de diciembre es la única solución porque nadie me va a ayudar a nada sé que voy a tener mis 10 ayudas de mis 10 colegas y el resto no me van a ayudar porque no lo hay no porque no quieran porque no lo tienen eso es básico si tú tienes 10 podrás dar 2 si tienes 2 no vas a dar nada eso lo está clarísimo la solución la solución bueno pues pasa un poquitín por eso por lo que hablábamos Nacho no sé si estás de acuerdo también con esto el intentar hacer unos horarios divididos un poquitín que los de la élite los de la liga BBVA o Banco Herrero como se llame pues tengan sus horarios los de segunda división tengan los suyos y bueno pues los otros puedan poner los horarios que más o menos se vean bien sí sí totalmente lo que decía Cabanilla es del partido de las 10 el sábado el del domingo a las 9 y el de por la mañana de la segunda división que eran las 12 de toda la vida y ya está y luego el que quiere ir a ver a su equipo que acude al campo es que incluso yo pienso que pasa con el Sporting que algún socio lo echa por más que tele pues no voy imagínate el que no pasará con los socios del Barcia o con los de el equipo que hablemos de categorías regionales y luego en cuanto a lo que hablabas de entradas es cierto lo que dijo el Presi el que no va al fútbol es porque no quiere yo recuerdo un ganzaba el que yo es lo que vivo porque estoy ahí siempre da igual que pongas la entrada a 8 que a 15 que a 2 van al campo los 500 que van en tercera o los 800 que van ahora en segunda vez no va a ir nadie más aunque regales las entradas aunque piques casa por casa y des la entrada la gente no va porque que sigo porque van a pasar la tarde al Parque Principado porque echen el fútbol en abierto por la tele o por lo que yo os apetezca pero luego y he jodido que salgas de ganzaba y vayas por ahí y que te pregunten oye ¿cómo quedó el angreo? no perdieron vaya malos metabelos metabelos a ver si con la tu entrada igual fichar a algún jugador mejor y es que es así y pasa igual que pasa el angreo que yo veo pasa en todos los campos y es muy triste ver fotos de hace unos años campos llenos el Turón en tercera división el campo lleno y vas ahora a ver el Turón bueno el Turón todavía tiene gente que yo el año pasado con Carballín sí que vi gente pero muy triste la verdad que hay muy pocos campos que vayan resistiendo pues tanto el embate primero de la crisis el segundo embate el de las televisiones el tercer embate el del desarraigo el envejecimiento de la población que también hay un problema porque hay sitios donde bueno pues las raíces del pueblo están bastante apegadas pero ahora con esto de la globalización y de las típicas ciudades dormitorio que van quedando todo se va pues desarraigando un poquitín de su pueblo y que también también acaba pesando un poquitín en todo esto bueno pues con los problemas de las categorías regionales asturianes vamos a ir despidiendo el programa de hoy agradeciendo sobre todo a los que aquí estuvieron también a todos los que estáis pendientes del programa de este programa especial hoy en cuanto a la categoría pues muchísimas gracias a Jonjo Cabanillas y muchísima suerte para el sinión comercial que salva la categoría bueno esperemos que sí estamos todos convencidos tanto cuerpo técnico como jugadores como directiva y afición que esto lo vamos a sacar adelante y no hay más simplemente agradeceros el habernos invitado y estar yo en presencia de nombre del club y muchas gracias por todo Paco bueno pues bajando un peldaño más en cuanto a la primera regional pues también agradecer a Miguel Cañavero presidente del Barcia también desearte lo mismo una suerte para ese y Barcia que se salve y a ver si te puede tocar la lotería el 22 de diciembre algo te tocará a ti no te preocupes nosotros a ver si ganamos tres partidos y vamos a rezar esta semana el nazareno y que sea lo que Dios quiera después bueno y también también en segunda regional con el Langreo B dando las gracias a Nacho Varela porque tuvo aquí en representación de esa segunda de esa segunda regional con toda esa cantidad de equipos algunos de ellos filiales o muchos de ellos filiales y pasando a Penuris también por ahí por los campos y nada no sé si es posible o no todavía el sueño de meterse ahí en la pelea pero bueno intentándolo hasta el final ojalá ojalá yo vamos sería la mayor alegría del año tanto salvar a los críos que entrenó en primer alevín como el ascenso con el regional sería un bombazo tú casi quieres más a los del alevín que los quieres mucho y es muy niñero también bueno pues agradeciendo a todos la presencia aquí en el plato de Teleasturias y nada volveremos la semana que viene volveremos otra vez a la rutina de la tercera división que hoy dimos un poquitín la espalda para bajar esos peldaños a estas categorías regionales que de vez en cuando también nos gusta poner el foco informativo en ellas y nada como todos los martes a las diez y media de la noche aquí en el peloto tenéis vuestra cita ir a ver fútbol regional tercera segunda regional en primera regional en regional preferente en todas las categorías los cristianos y todo eso no va para nada ahí no ganéis nada al final lo que tenéis y hay que poder estar allí hablando con el vecín de cómo viste a este chaval que está jugando allí que vive en la escalera C o desea eso y es lo más lo más prestoso lo más cercano volvemos la semana que viene y pasamos lista aquí entre los estudios y y y Gracias por ver el video.